Los sicarios actuaron en el municipio de Trujillo y cobraron la vida de una persona de 47 años de edad. El hecho se registró este lunes en la vereda Cedrales, finca Alto Bonito, a 15 minutos del casco urbano, hasta donde llegó personal de actos urgentes de la Sijín Tuluá para realizar la inspección técnica al cuerpo sin vida de un hombre, quien logró ser identificado como Fabio de Jesús Restrepo Velázquez, natural del municipio de Trujillo y residente en el lugar de los hechos. El cuerpo fue ultimado en las horas de la madrugada, según lo manifestado por los residentes del sector, y a la hora del levantamiento se pudo establecer que los criminales le propinaron dos heridas a la altura de la cabeza ocasionadas con arma de fuego. En su informe, según las autoridades del segundo distrito, los móviles y agresores son materia de investigación.